De mi espíritu, sobre todo el parque sí De mi espíritu, sobre todo el parque sí Y tu alma, con su olaba, quiero glorificar 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 Y tu alma, con su olaba, letra y mi aquello Yo a ver, 보� меня, con su olaba, quiero glorificar Y tu alma, Señor, me gustan tu olaba, amor Cierra cabeza a los pies, cierra cabeza a los pies, cierra cabeza a los pies, para nueva esa ley, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Yo no sé de aquí, pero yo quiero ahora Yo no sé de aquí, pero yo quiero ahora Yo quiero other iniciativas Yo quiero otro cielo Yo quiero otroSCII Yo àSquivel de Cielo Yo aSquivel de San Tmm El Espíritu Santo que va alivinando mi ser 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 El Espíritu Santo que va alivinando mi ser